Ok, voy a realizar la demarcación del campo de Kikibos. Primero voy a comenzar con la línea de primera base, luego con la línea de nuestra base. Luego, continuaré con el camino de paseo. La línea de ilegal que va prolongando con la línea de tiro, luego el circo de lanzamiento y termino con la raya entre bases y la línea de aumento. Voy a comenzar con la línea de base. Ahora voy con la línea de tercera base. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a remarcar el círculo de lanzamiento. Luego del círculo vamos a marcar ahora las rayas entre bases, la que está en primera, la que está en primera y la que está en tercera y la que está en tercera. Vamos a marcar la línea de un metro. Las otras zonas que puedo remarcar son la zona de la patiadora prevenida y el cajón de los tengas. El técnico es el tercero y el técnico es el primero. El técnico es el tercero y el técnico. de esta manera tengo el mecanfuel chuchumbole, la he marcado, con todas las hechichas, solo el que lo compro ok, ahora vamos a colocar la placa de lanzamiento y el bond donde venimos la placa de lanzamiento y el bond donde venimos con esto ya terminamos toda la demarcación y la ubicación de los elementos fundamentales del campo de la placa de lanzamiento y la ubicación de los elementos fundamentales de la placa de lanzamiento y la ubicación de los elementos fundamentales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!